Es el llamado, es la invitación a que los jóvenes que están cumpliendo los 18 años acuden a los módulos del INE a tramitar su credencial de lectora, a inscribirse y ser parte del padrón y de la lista nominal de lectores. Queremos hacer también la invitación a toda la ciudadanía que tiene credencial y con terminación sobre todo 19, 20 y las que ya también están por convencer.